DJ Knicks 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 hermosa pique, te explique como lo dije, lo dije, el pique, oye mal pique, mastique cuando te explique. I love rock a man, rock a style, rock a man, rock a style, rock a man, el cacique, la penita que lo viene, mata, yo tiro, yo pato y mira como mi prima, yo, DK Mix, uh, 2021 baby boy, y nadie me puede tocar, rock a style, rock a man, rock a style, rock a man, rock a style, rock a man, el cacique, la penita que lo viene, mata, yo tiro, y nadie me puede tocar, rock a style, rock a man, rock a style, rock a man, el cacique, la penita que lo viene, mata, yo tiro, 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 yo